¿Qué pasa, señor Hernán? Nada, nada. Buenos días. Oiga, Hernán, no me gusta nada su actitud. Ayer descuidó usted la vigilancia del día. Ahora no quiere dar clase. Es que me duele un poco la cabeza. ¿Recuerda lo que le dije ayer? ¿Qué le dije, amigo mío? Eso es, ¿qué me dijo? Pues le dije que esto era una entidad particular y que tenía que sostenerse por sus propios medios. E igual que hay que extremarse en la amabilidad y el aprobado gozoso al alumno hay que extremarse en el trabajo y la genialidad. Muy bien dicho. Hay que responder con entusiasmo a la confianza que en nosotros deposita desde la juventud de la Commonwealth hasta el estudioso del Afganistán. ¡Qué de cosas me dijo usted ayer! Si no quiere hundir su brillante carrera, a clase. Pero... ¿Tendré que aclarar de qué es su porvenir lo que se está jugando en este momento? Es que la cabeza no... Yo calificaría de suicida a su insistencia. A clase. Conmigo, si no le molesta. ¿Dónde va? A clase. Si. E siéntense. E siéntense. Buenos días. ¿Están todos? ¿Sí? ¿No falta ninguno? Bueno. A ver, los... los reyes godos. No, los reyes godos no, que es muy sencillo. Vamos a ver. ¡Silencio! ¿Quién descubrió América? A ver, usted, señorita, conteste. Conteste, le digo. Pero... No hemos estudiado, ¿eh? ¿Que quién descubrió América? Estoy preguntando. Bueno, pues, Colón. El nombre completo, señorita, sin estratagemas. Cristóbal Colón. ¿Segura? ¿Segura? ¿Sí? Mediana, ¿eh? Nada más. Estudie, señorita, le hace falta. Siéntese. Bueno. Pues, a ver... El general Prim. Indudablemente, el señor Hernán ha olvidado la lección de hoy. ¿Quiere alguno de ustedes recordarle el tema? No, que no se moleste. Nos moleste, señor profesor. Quedamos en los estilos últimos del románico, conectados con el despertar paulatino del nuevo gótico. Claustros y tendencias. Muy bien. Buenos días. ¿Y usted, señorita, qué opina de todo esto? Servidora cree que la gran revolución gótica en Europa tardó en acusarse en la península, habiendo estilos de transición que participaban de ambas influencias. Y... y de lo que estoy segurísimo es de que hubo un estilo gótico. Hubo dos, hubo dos. En dos. El primero y... El... el primero, a primera vista, así mirándolo un poquito, se podría llamar la... la primera etapa del estilo gótico. De... de... después... después no hubo ninguna. No, sí... no, hubo otras. Es que antes, antes no hubo ninguna. Ninguna, ninguna. Esto por encima, así. ¿Se le parece? Señor Hernán, ¿qué significa eso? Nada. Sí, sí, si alguien quiere saber de estilo gótico, que se busque un libro de estilo gótico y se enterará de lo que es el estilo gótico. Se suspende la clase, se suspende la clase. El profesor Hernán está enfermo, como habrán ustedes podido apreciarlo. Señor Hernán, se ha cubierto y nos ha cubierto a nosotros de oprobio. Va a abrirsele un expediente. Espero que pueda justificarse con un reconocimiento médico. Vaya a descansar. Gracias por ver el ejemplo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!